Este sábado 1 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Por este motivo en varias ciudades del país se desarrollarán diferentes eventos. Particularmente en la provincia del Cañar, la Dirección Provincial de Salud realizará varias actividades. Entre ellas tenemos la caminata conmemorativa a realizarse el viernes 30 de noviembre. En la misma participarán estudiantes de diversos establecimientos educativos. Vamos a tener una caminata con los adolescentes de los colegios. Vamos a participar en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el MIS. Tendremos talleres, charlas en los colegios. Conjuntamente con el Ministerio de Educación se ha realizado un calendario de actividades. La Organización Mundial de la Salud declaró el Día Mundial del SIDA el 1 de diciembre de 1998. Y es por ello que cada año se conmemora esta fecha, con diferentes actividades dirigidas a concienciar a toda la población sobre cómo prevenir el VIH-SIDA, motivando principalmente valores como la responsabilidad, la fidelidad y el autocontrol. Nosotros estamos trabajando a nivel de las comunidades rurales y de los centros de salud para que todas las mujeres entiendan cuál es este problema. Que los trabajando con los adolescentes sobre todo para que ellos sean parte de la solución. Se conoce que el Ministerio de Educación ha incorporado en las escuelas y colegios programas de educación sexual, la cual permite desarrollar en los estudiantes actitudes de comprensión, solidaridad y respeto hacia las personas que padecen esta enfermedad. Para Telediario reportó Adrián Sánchez. Gracias. 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 Gracias.